Jaime Franco, atleta guatemalteca de marcha y quien fue elegida como nuestro personaje deportivo del año 2011, nos comenta de sus experiencias en esta disciplina. Es trabajo de todos, yo creo que para mí es un año muy bueno y si Dios me permitió terminar el año como lo terminé ahora, creo que el otro año va a ser mucho mejor. Yo creo que a veces la mente de nosotros nos falla, nos ponemos a pensar en todas las cosas negativas que tenemos a nuestros alrededores y no miramos las cosas positivas que tenemos enfrente. Creo que eso es un error grande de nosotros porque si miramos las cosas positivas como tiene que ser, no nos costara tanto llegar a la meta. Pero Dios hasta el fin quiso que el circuito se diera como yo se lo estaba pidiendo, me creo que Dios por fin me escuchó y yo creo que en esos meses y en esas competencias Dios me puso a prueba para ver si yo estaba preparada para recibir lo que Él tenía para mí. Pues este año me ha dejado muchas recompensas, muchas enseñanzas, me ha enseñado también de que si estoy con Dios todo me va a salir bien. No hay cosa mala que a uno les haga estando con Dios, haber ganado la Copa Panamericana me ha servido para poder ver que por medio del deporte que practico puedo ayudar a mucha gente a cambiar su vida, a mejorarla. Y pude ayudar a mi familia en este año y a, les puedo decir, hoy hay tamales para comer aunque el año pasado no había. Para mí la bendición más grande que he tenido en este año es que Dios me está usando para poder cambiar la vida de los demás. Y les deseo una muy feliz Navidad a todos, que Dios los bendiga y que el año 2012 sea de bendiciones y éxitos para todos. Feliz Navidad y prospera año nuevo. Para mí la Navidad es compartir felicidad, amor y sobre todo recibir bien el año que viene y despedir el año que pasó. Franco, ganadora de la medalla de oro en los Panamericanos de Guadalajara 2011, es ya una atleta muy reconocida y gracias a su carisma se ha ganado el cariño de los guatemaltecos.